Ya me conocen, yo soy un hombre simple, disfruto Netflix, que es la mejor plataforma de películas en el mundo y últimamente me estuvo gustando cada vez más. No, no estoy promocionado por Netflix. Pero eso quisiera. Annihilation, buena película. Buster Scruggs, buena película. Calibre, buena película también. Pero obviamente llega un momento en el que empezás a escarbar el fondo del barril después de ver tantas películas y te encontrás con cosas como esta. Esto es del 2015, así que no creo que le haga ningún daño comercial que hable mal de ella. En todo caso le estoy dando un poco de vida por mencionarla. Se llama Más Propenso a Morir, en inglés Most Likely to Die. Se trata de ex compañeros de escuela que van a hacer una fiesta y hay un asesino que los va matando uno por uno. Y como estamos hablando de una película de terror con gente joven, obviamente tenemos que ver a la rubia sacándose la ropa. Solamente Dios sabe lo que vieron esas estatuas. Se está sacando la ropa, Tony. Ahora sí que estoy duro como una estatua. Oye, no puedo ver nada. ¿Por qué las películas de terror siempre tienen que tener temas sexuales? O sea, es un cliché tan recurrente que ya creo que hasta forma parte del género de horror en sí. A esta película la perdono en ese aspecto porque en realidad como que no muestran nada, pero claramente contrataron a esta chica para hacer esta clase de escenas porque en unos minutos va a morir. Justo en el principio de la película después de haberse sacado la ropa en frente de la cámara. Se supone que es la casa de este tipo que le gusta usar mucho el cúter. La chica lo empezó a buscar por toda la casa para darle lo suyo, pero no lo encontraba. En una abrió la puerta del armario y se lastimó la cabeza, entonces se enojó y se fue. Cuando salió vio que alguien le estaba rompiendo el auto, así que empezó a correr. Y habiendo tanto lugar para pisar, pisó justo en la trampa del asesino. Parece que el asesino se teletransportó hacia la casa justo antes de que ella pase por la trampa, listo y preparado para agarrarla. Después vemos la introducción que es básicamente el tipo haciendo un collage con fotos degresados. Ah, mirá, un tipo que se llama Tim Burton. Qué mala suerte en hacer con el nombre de alguien famoso. ¿Quién carajo se pone propenso a morir en el anuario escolar? Así que todos se juntan a hacer una fiesta y hablan de memorias de la secundaria. Y están como, ah, ¿recordás a ese chico que le hacíamos bullying todo el tiempo? Sí, menos mal que esto es la vida real y no nos va a matar uno por uno, ¿eh? Guerra de comida. A todo esto, yo supongo que el tipo este les habrá dado las llaves porque el dueño de la casa nunca se presenta. Y los personajes yo se los voy a presentar como la empresaria porque tiene plata, la tatuada porque tiene tatuajes, el profesor que es el morocho este, el viejo porque tiene cara de viejo, el bromista porque es alcohólico, el actor, la novia del actor y la protagonista quien es la ex del actor. No recuerdo los nombres así que eso habla de lo importante que son los personajes. Así que se presentan todos a la reunión de ex alumnos excepto el dueño de la casa quien es presuntamente el tipo que vimos al principio y quien yo creo hasta ahora que es el asesino. De todas formas deciden usarle el jacuzzi, aunque él no esté. Hay una chica que se va a cambiar con la ventana abierta y este desconocido la está mirando. La vio cambiándose dos veces en el mismo día, o sea que esperó a que entre y a que salga del jacuzzi para espiarla. Aparentemente no solamente es ciega sino que es sorda porque al tipo también lo matan al lado de la ventana y ella nunca se dio cuenta. Así que salen a buscar a los dos alumnos que faltan y el protagonista encuentra a Ashley llena de ketchup. Presten atención a la buena idea que tuvo el actor. No me gusta que tenga luces porque es una falta de respeto al cadáver de mi amiga y no quiero que tenga luces de navidad así que voy a cortar la electricidad. ¡Mamá corté sin toda la luz! ¿Le vas a decir que no había otra forma de apagar las luces que cortar la electricidad de la casa entera? Todos fueron a ver que le había pasado a Ashley excepto la empresaria que se quedó sola en casa y sin electricidad. De repente empezó a sonar una música de fondo en la casa y ella por curiosa fue a investigar y el asesino la terminó matando. Es muy gracioso que la mató con el sombrerito que tenía. Suerte que el tipo tenía un equipo de música inalámbrico porque sin electricidad se le hubiese hecho un poco difícil. Además era imposible que supiese que el mamelú filoeste cortaría la luz. Yo no soy ni detective ni asesino profesional. Quiero clarificar eso pero creo que si tienes medio cerebro activo nunca tocarías algo que está en la escena de un crimen. Hasta ahora las únicas tres que sabemos que no son las asesinas son la novia del actor porque cuando este tipo murió ella se estaba cambiando, la tatuada y la protagonista porque cuando la empresaria murió ellas estaban esperando a la policía al lado del cadáver de Ashley y todos los demás digamos que son bastante sospechosos. Pero hasta ahora el más sospechoso de todos obviamente es el dueño de la casa que todavía no lo encontraron. Llegamos a la mitad de la película y ya tengo ganas de que el asesino encuentre a la protagonista. Porque es muy molesta. En general son todos copados digamos, son toda buena gente incluyendo al actor pero parece que ver a su ex la arruinó el día y ahora trata mal a todos. Así que todos llegan a casa y ven que la empresaria está muerta en el jacuzzi. En su portada de egresada decía que era propensa a obtener siempre lo que quería. Entonces la chica esta dice a a ella le gusta el jacuzzi por eso el asesino dejó su cadáver ahí porque la portada de ella decía que siempre obtenía lo que quería. Es verdad y la portada de Ashley decía que era propensa a que su nombre esté iluminado por eso su cadáver apareció con su nombre. En vez de deducir esas cosas yo digo no es más fácil darse cuenta que los quiere matar solamente por el hecho de que tacha sus fotos en la pared que ustedes pueden ver. En el medio del living hay una lista de muertos o sea ahora hay dos muertos y hay dos tachados no es mucha ciencia va a ir uno por uno a matarlos. Después se juntan para debatir quién es el asesino y la novia del actor dice que seguro es el tipo que la estaba mirando. O sea que si se dio cuenta de que la estaba mirando pero no dijo nada porque le gusta que la miren. Pero no se dio cuenta cuando lo mataron que es cuando empezó a hacer ruido. Ay que bajón vine a una fiesta y se muere toda la gente que mala suerte que tengo. Bueno en eso la apoyo la verdad tener que caminar con tacos para escapar de la muerte me parece un tanto excesivo ¿no? Tampoco para hacerte mierda a los tobillos. Bueno acá empezamos con los aspectos técnicos que creo que se escucha mal porque el editor se olvidó de cortar el volumen del micrófono de la cámara y quedó como super puesto con el volumen del otro micrófono. Estas cosas son errores de edición y no tienen nada que ver con la actuación y con el argumento de la película que es lo más importante. Pudo haber pasado eso o pudo haber pasado que se arruinó el audio del micrófono que tenían que usar entonces usaron el audio de la cámara. Creo. No sé. De repente el celular del actor empieza a sonar y cuando atiende es el asesino diciéndole nunca firmaste mi anuario Campbell. Entonces sale y lo pinche con un cúter. ¿Qué sentido tiene hablarle por teléfono a un tipo que está del otro lado de la puerta? ¿No lo escuchó hablar? Este film hace todo lo posible para que este tipo sea el principal sospechoso, creo yo. Detective Axel KS se encontró algunas pistas. Primero está esta escena donde la tatuada entra a esta habitación. Vemos al asesino y después cuando vuelve ya no está. Pero después ella abre el armario y ve que el viejo está escondido ahí. No hay ningún otro lugar para esconderse. Así que puede ser el viejo. Pista número 2. Después de que el cara de viejo salió del baño, la protagonista entró y notó que en vez de jabón había sangre. El viejo dice que no lo notó porque no se lavó las manos el sucio pero sigue siendo sospechoso. Me pregunto cómo carajo hizo para meter la sangre ahí. Pista número 3. Cuando el asesino llamó por teléfono al actor, vemos que en el momento en el que él atiende, el viejo ya no está allá atrás, no se ve. Es más, cuando el asesino ataca solamente vemos que están ellas dos. El otro gran sospechoso es el dueño de la casa que todavía no aparece. Yo intuyo que es el tipo del cúter pero ya que la introducción también se basa en alguien usando el cúter me parecería algo bastante estúpido que sea él. Más cuando lo muestran al principio de la película. El tercer sospechoso es el bromista. Simplemente porque anda muy separado del grupo y cuando algo malo pasa o algo importante pasa, él nunca está. Creo que también es de los más sospechosos. De todas formas, tuvo la oportunidad de matar a la protagonista cuando se quedó solo con ella. Quizá no lo hizo porque quería matarla con estilo haciéndole honor a su retrato, no sé. El cuarto sería el menos sospechoso que es el morocho que salió a buscar ayuda. Sería muy estúpido decir que es él porque se fue a buscar ayuda, se quedó sin combustible y después siguió caminando para buscar ayuda. No creo que sea tan tarado como para romper su propio auto. Mientras tanto, el actor se añade a la lista de inocentes porque lo acuchillaron un par de veces. Por cierto, nunca les transmitió el mensaje que le dejó el asesino, así que todo al pedo lo de la llamada. En todo este tiempo a nadie se le ocurre dejar grabando el lugar en donde están los retratos. Alguien que sea inocente debería hacerlo en secreto y esconder una cámara en el living aprovechando que tienen celulares con batería, ya que el asesino es un menso que tiene una lista puesta en la pared. No voy a poner esto porque me van a demonetizar, pero con una oración les pude explicar bien qué tan mal se ve esta muerte. En pocas palabras, le hizo un corte con el gorro, con el sombrero que tiene y después le sacó la cabeza con las manos y ella no paró de gritar hasta que se la arrancó por completo. La cabeza estaba 80% arrancada y la mina seguía gritando. ¿Cómo haces para errarle a alguien que está en un pasillo? A continuación, la mejor escena de la película. Acá la protagonista lo ve en un espejo. Generalmente cuando te paras enfrente de un espejo y ves el reflejo de otra persona quiere decir que está adelante, atrás o al lado tuyo. Pero para la protagonista el asesino era una entidad que vivía en el espejo, así que cuando lo rompió, tiró el arma como si hubiese cumplido la misión de destruirlo y fue a rescatar a su amiga sin fijarse qué carajo había atrás suyo. Su amiga nunca le dijo que tenía un tipo atrás, pese a que claramente se puede ver, pero de igual manera el asesino decidió no matarla, seguramente porque es la protagonista, pero también hay una razón que se explica al final. El morocho que se fue a caminar hace mil años, cuando volvió a la casa se encontró con el bromista y resulta que era él. Misterio resuelto. El bromista lo mata. Chau chau profesor. Básicamente su plan es eliminar a todos los que le hicieron bullying al chico que se nombra al principio, que terminó con su propia vida. Es como si fuese una retribución porque se sentía culpable por todo el bullying que le hicieron. Pero el final es más estúpido que tomar sopa contenedor. Es más estúpido que escupir para arriba. Más estúpido que un pelado usando peine. Sé que odias a tu ex novio, así que te voy a dejar matarlo por tu cuenta. Ok. Toma, te presto mi pistola, pero después me la devuelves. Gracias. Y todos escapan y viven felices por siempre. Excepto porque el chico al que le hacían bullying está vivo y adentro de la casa. Así que lo que yo pensé que no era un cliché, terminó siendo un cliché. El chico al que le hacían bullying buscaba venganza. Todo esto de hacer una lista en la pared es completamente inútil. Lo que podrían haber hecho es que cuando ella mate al villano, vea de cerca la máscara que tenía puesta y ahí sí se vean los slogans que tenía cada uno en el retrato. Entonces ahí la protagonista diría, ah, era por esto que tal se murió en el jacuzzi y este otro de así. Pero no. Se pudo haber puesto una máscara de Shrek y era lo mismo. Hey, si no le di un 5 de 5 upgrade, no voy a ser bondadoso con esto. ¡Uno de uno! Digo, uno de cinco. ¿Uno de uno? ¿What? ¡Uno de cinco! Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.